Bueno, a ver, de tema de Guadalajara, Ramón, tú que pues fuiste referente, las figuras de repente que se han vuelto muy fáciles en Chivas, ¿qué se necesita para poder sacar futbolistas de cantera? Ahora el tema de Alexis que ha sido tan golpeado con la gente, el Pocho también ha buchado, ¿qué piensas de esta situación del Guadalajara y las figuras y que no saca futbolistas de cantera? Bueno, que habría que revisar un poquito la estructura, como bien lo dices, en fuerzas básicas, Guadalajara necesita indispensablemente de tener unas fuerzas básicas bien nutridas, muy comprometidas, tratando de encontrar el gen ideal de lo que significa ser un futbolista de Chivas, porque es muy difícil encontrarlo fuera, es muy difícil encontrarlo ya como refuerzos y si están en el mercado, pues simplemente se los venden muy caros a Guadalajara y muchas veces son imposibles, prácticamente imposibles, entonces Guadalajara tendría que enfocarse más en sus fuerzas básicas, creo que ahí estaría el resultado de conseguir futbolistas de talla internacional, jugadores que realmente... Te trabaste, te estás trabando, Ramón. ¿Me escuchas? Estás, este, trabado, de hecho. Sepan la identidad de lo que es vestir la cam... ¿Me escuchas, Ramón? Estás, estás trabado. No sé si... ¿Me escuchas? Ah, otra vez. Listo, Ramón. ¿Ya estás? Sí, ya estoy. Se trabó un poquito. Sí. Bueno, estabas contándome de lo que es las figuras, la cantera, de cómo sacar futbolistas, el tema también de los sabucheos a Vega, al Pocho, y cómo le ha costado al Guadalajara el poder conseguir de fuerzas básicas, ¿no? Bueno, este, todos sabemos, o el jugador que milita en Chivas debería de conocer exactamente cuál es la idiosincrasia del aficionado de Chivas, del aficionado de Guadalajara. Es un aficionado exigente, es un aficionado que muchas veces tiene poca paciencia, que busca resultados, que necesita de resultados, necesita estar en los primeros lugares, pelear por los títulos, que si esto no sucede, es muy fácil que la gente de Guadalajara, entre un partido y otro, te pueda aplaudir y te pueda abuchar. Y el jugador tiene que tener el suficiente temperamento, el suficiente carácter como para sobreponerse a esas circunstancias. Yo creo que esos son los consejos que le podría dar a Alexis Vega, al Pocho Guzmán, y algún otro jugador que se pueda ver envuelto de repente en alguna mala tarde, en alguna mala noche, y pueda llevarse abucheos de la gente, ¿no? También la gente de Guadalajara te sabe reconocer cuando haces las cosas bien y cuando te esfuerzas también por los colores. Sí, de acuerdo. A ver, llegaron a la final del torneo pasado, hoy están arriba, aunque, bueno, San Luis ya lo rebasó por tema de goles, pero ¿qué le falta al Guadalajara para ser campeón? Y conforme también en este tema, ¿te ha gustado la gestión de Hierro y, bueno, lo que ha hecho el técnico Belko Paunovic? Me ha gustado la gestión de Hierro y de Paunovic, me han gustado. No me gustó lo que pasó en la final contra Tigres, sobre todo esos movimientos y renunciar al ataque tan rápidamente. No me gustó tampoco los cambios que hizo en el medio tiempo contra Santos en este encuentro pasado, que creo que le restó ofensividad al equipo, lo limitó mucho y se vio chato al ataque. Yo creo que Guadalajara tiene que trabajar mucho en su estructura ofensiva, en su forma de atacar, en su forma de ofender, no ser tan predecible en muchas de las ocasiones y buscar tener variantes y sobre todo ser contundentes. Es una palabra fundamental en el fútbol y en el futbolista, sobre todo, y creo que no necesariamente recae en el centro delantero. Ojo, no hay que echarle toda la culpa muchas veces al famoso nueve, sino al entorno, a quienes nutren precisamente a ese jugador y que también pueda él liberarse un poquito y que sepan que el extremo izquierdo o el volante por izquierda o por derecha o el centro delantero o el volante ofensivo, creativo, o hasta en algún momento algún arribo de un defensa o carrilero, pues puedan también ser opción de gol, que no solamente caiga en el centro delantero. La playera de Chivas se ha abaratado, Ramón, ¿crees que ha sido muy sencillo llegar al Guadalajara allá? Yo creo que siempre va a ser muy complicado, Gabo, vestir los colores de Guadalajara y llegar a ser titular en Chivas. No es tan sencillo. Yo creo que el fútbol se ha emparejado y los equipos en la Liga Mexicana se han sobre todo reforzado con jugadores no nacidos en México y eso le ha costado ya mucho más trabajo a Guadalajara poder ser un protagonista año tras año o torneo tras torneo, pero eso no debe de ser una excusa ni un pretexto. Guadalajara es su tradición, es lo que realmente se le reconoce a Guadalajara, es realmente lo que muchas veces también se necesita en nuestro balompié mexicano, darle la oportunidad al jugador mexicano, sobre todo al jugador joven mexicano, y Guadalajara tiene esa responsabilidad y yo no creo que el que seas joven y el que seas mexicano te reste la capacidad de que puedas pelear al tú por tú y el día de mañana aspirar a ser campeón. En tema del X-Cup que pasó recientemente y lo trae mucho la gente de ya superó la MLS a la Liga Mexicana, ¿cuál realmente es el referente? ¿Este torneo o la Copa de Campeones de CONCACAF, que bueno, actualmente es campeón de León? Pues mira, esta copa creo que se hizo por muchos motivos para de alguna u otra manera empezar a promover la rivalidad entre la Liga Mexicana y la Liga de los Estados Unidos, por supuesto que la MLS ha crecido, ha crecido mucho y se ha preocupado por traer ya refuerzos realmente importantes, pero también fue un torneo que no estaba en igualdad de circunstancias, jugar todos los partidos en Estados Unidos, el que se haya hecho viajes extensos, largos partidos cada dos o tres días. Es muy difícil. Yo sí creo que la Liga Americana o la MLS ya ha equiparado a la Liga Mexicana, pero que tampoco es un referente a este torneo. Y sí creo que el día de mañana pueden encontrar mejores calendarios, mejores estructuras para armar este torneo y que se siga promoviendo, insisto, este evento, porque creo que sí ayuda también, sobre todo si lo vemos del lado mexicano, a darle oportunidad a jóvenes. Así como en algún momento existía la Copa México o el torneo de Copa donde muchos equipos aprovechaban para lanzar a jovencitos o a novatos y que pudieran darse la oportunidad de descubrirse en la primera división. Creo que este torneo también ofrece para eso, sin dejar de tomar en cuenta que cualquier torneo que juegues lo tienes que jugar a ganar. ¿Qué ha hecho bien la MLS sobre la Liga Mexicana? ¿Qué ventajas, desventajas? Y ahora sobre todo, Ramón, el efecto Messi, que bueno, ha ayudado demasiado. En su momento llegó Pelé a una anterior que la MLS, Beckenbauer, Cruyff. Y pues bueno, no se mantuvo. ¿Por qué hoy va a ser diferente o qué ventajas puede tener sobre la Liga Mexicana? No, es que tiene muchas ventajas. La primera es la cuestión económica, Gabo. Eso es una realidad. O sea, el presupuesto que tiene la MLS en sus equipos y en su estructura le da para contratar figuras de talla mundial de donde quiera y cuando quiera. Lo cual la Liga Mexicana se limita en ese sentido. Pero la MLS ha trabajado muy bien en su estructura, en sus cimientos dentro y fuera de la cancha. Tienen un sindicato bien establecido. Tienen un torneo de Liga también muy claro. La competencia va equilibrada. Muchas veces tratan, como en otros deportes, de que los equipos estén balanceados en general. ¿Por qué? Porque la Liga controla a todos los equipos. Entonces, de alguna manera los hace competitivos a todos. Entonces, creo que se ha preocupado porque cada región o cada equipo pueda tener su figura bien identificada. Le han puesto mucho toque latino a la Liga. Los refuerzos realmente han destacado. Y creo que el jugador que va a la MLS se siente cómodo. No es que no tenga presión, pero siente menos presión. Saben perfectamente que la manera de ver el deporte de los americanos es como un espectáculo. A veces se gana y a veces se pierde y así lo ven y así lo entienden. Entonces, creo que el jugador también se siente mucho más relajado. Hablando sobre la Liga Mexicana y entendiendo también que faltan figuras jóvenes de calidad y que hablamos tanto del tema de materia prima. ¿En qué lugar pones la Liga Mexicana? Y si para ti, sobre todo, bueno, ahora que ya se supone que se va a eliminar el tema de los doce que clasifican y demás, pero para ti es competitiva, mediocre, ¿cómo la pones en cuanto a qué le falta y qué lugar puede tener? Pues mira, si la ponemos en el contexto latinoamericano, yo creo que estamos bien, no estamos tan mal como mucha gente lo puede pensar. Yo creo que una buena prueba sería regresar nuevamente a la Copa Libertadores, creo que sería algo bien importante para la Liga Mexicana. Yo pienso que estamos entre las tres o cuatro mejores ligas del continente. Sin embargo, creo que hay muchas cosas por mejorar y bien lo dices, que tienen que ver no solamente de la parte deportiva, sino de la parte cancha, sino de la parte extracancha también. O sea, tenemos que empezar a promover categorías inferiores, tenemos que regresar el ascenso y el descenso, ese famoso promedio de los equipos para poder descender y ascender, no se me hace tampoco a mí el más correcto. Creo que hay demasiados jugadores no nacidos en México dentro de la cancha, hay poca oportunidad para el jugador mexicano. Hay muchas cosas que se pueden hacer, exportación de jugadores, que haya facilidad para que los equipos puedan negociar con los equipos extranjeros y tener en cantidad, en cantidad y en calidad. Porque para que la selección mexicana pueda el día de mañana dar un salto de calidad, necesitamos que haya jugadores en las mejores ligas del mundo y en los mejores equipos del mundo. Si no, va a ser muy complicado. Está claro que en las copas del mundo siempre aparecen las potencias y revisas sus jugadores en qué equipos militan. Y la lógica está muy clara. Juegan en los mejores equipos del mundo y en las mejores ligas. Si nosotros queremos llegar a esos niveles, tendremos que imitar precisamente eso. ¿Por qué no hay oportunidad para los chicos en la liga mexicana? Y lo digo porque no solamente en los equipos, incluso para entrenadores, para directivos que hayan jugado al fútbol, que de repente sepan un poco más. ¿Por qué pasa esto? ¿Es un círculo vicioso? ¿Se va armando como un carrusel? ¿Qué pasa? Me leíste el pensamiento. Es que es un círculo vicioso, Gabo. Es que el directivo no quiere que lo corran, por lo tanto necesita de resultados inmediatos. Está la posibilidad del descenso cuando lo hay. El entrenador tampoco quiere ser despedido. Sabe que tres o cuatro jornadas sin buenos resultados significan el adiós del jugador. El jugador recibe la oportunidad y se le tiene poca paciencia. Si en dos o tres partidos no resulta, difícilmente vuelve a encontrar acomodo. Entonces se vuelve un círculo vicioso donde cada uno cuida su rancho, como dicen, cada uno cuida su terreno y no quieren verse desprotegidos. Entonces el que sale más afectado en este caso es la producción de jóvenes, es la producción de nuevos valores, de nuevas camadas y a la larga la selección nacional. Sí, completamente. Y hablando ahora de selección nacional, hay un técnico mexicano, el futbolista mexicano hace poco dijo, bueno varios que están en la selección, qué bueno que sea mexicano. Realmente, y es en esta situación, si tú prefieres un técnico mexicano o un extranjero, ¿por qué? Y el tema de la materia prima, ¿es preocupante de cara al mundial del dos mil veintiséis o no hay preocupación ahorita? No, claro. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Digo, en este caso Jaime Lozano es un entrenador preparado, joven, con mucha capacidad, que conoce perfectamente la esencia del futbolista mexicano, pero no creo que sea la llave que abra la puerta del éxito de nuestra selección nacional. Yo creo que la materia prima es lo fundamental. Yo creo que muchas veces ya estos niveles, el entrenador depende mucho del jugador, de la capacidad dentro de la cancha, de la capacidad de resolver, de decidir, de actuar, de saber qué es lo que necesita dentro del terreno de juego para sacarse mejor provecho en lo individual y en lo colectivo, y que el técnico simplemente es un apoyo motivacional, un apoyo de alguna otra manera estratégico, que es el que se encarga de acomodar las piezas, que es el que se encarga de ver qué jugador está en mejor momento para tal o cual partido, y decidirse porque finalmente tiene la capacidad de elegir a los once que juegan, pero creo que la materia prima es lo fundamental, y creo que México sí necesita, sí necesita en este ciclo dar un salto de calidad, porque si no te digo, vamos a encontrarnos pues con la benevolencia de que estamos en México, en nuestra Copa del Mundo, es decir, algunos partidos se jugarán en México, otros en Canadá y otros en Estados Unidos, pero que México tal vez en la primera ronda aprovechará su condición del local y pueda sacar algún provecho, puede sacar ventaja, pero ya para escalar y estar entre los ocho mejores o los cuatro y hacer cosas grandes, sí se necesita materia prima de mejor calidad. En este sentido, y como bien, bueno primero no me contestaste, preferías mexicano o extranjero, y te tocó por ahí de los dos, no hay problema. Yo en este caso apruebo a Jimmy Lozano, me quedo en este caso con el conocimiento de él y lo apoyo, apoyo en este caso la decisión de que sea un mexicano. Bueno, perfecto. A ver, ¿por qué el tri ya no pesa en México? ¿Es el Azteca? ¿Hay que darle cabida a otros estadios? ¿O es realmente que faltan referentes, como en su momento cuando estabas tú, tantos líderes, tantos jugadores comprometidos, porque pareciera ahora que es hasta un estorbo ir a la selección mexicana para muchos futbolistas, figuras. ¿Cuál es el problema real de que por qué no pesa México? Pues creo que hay cosas físicas y cosas dentro de la cancha también, es decir, cosas en la parte física, me parece que antes sacábamos ventaja porque la mayoría de los jugadores de la selección nacional, pues militábamos en México y entrenábamos en México, nos acostumbramos a la altura, al smog, a las condiciones con las que muchas veces el rival se siente en desventaja, y eso creo que nosotros lo aprovechábamos bien, pero hoy creo que también los rivales han crecido, Gabo. Hoy, por ejemplo, te enfrentas a una selección de Jamaica y te das cuenta que el 75% de los jugadores militan en ligas europeas, a lo mejor en segunda división de liga inglesa, de liga francesa, pero esos jugadores ya no se asustan. Cuando eran nuestras épocas, venían los hondureños, venían los salvadoreños, los jamaiquinos, los costarricenses y se paraban en el Azteca y realmente se asustaban. Hoy ya no se asustan, hoy ya están acostumbrados a jugar en ligas competitivas, a estar con exigencia máxima cada fin de semana. Ya son otros equipos, entonces creo que también México tiene que tener más respeto sobre los rivales en ese sentido. Sí, completamente. A ver, bueno, se habló mucho del tema de la selección mexicana, que habría un consejo que estaría, ya a veces dijo la golpe primero, después dijo la golpe. Yo no, a mí no me dijeron nada, no me explicaron. ¿Te gusta eso? Que pongan un tema de un consejo como para que esté diciendo, incluso yo escuché a Jaime, que dijo Jaime, pues si son dos, está bien, pero si ya son cinco, no nos vamos a poner de acuerdo. No sé qué piensas de esa situación y sobre todo que se ha trabajado. Yo lo que creo que cualquier entrenador que esté en una selección nacional recibiría con mucho gusto, un buen consejo, un detalle fino que pueda pasar dentro o fuera de la cancha, que te puedan transmitir sus experiencias sobre gente, sobre todo gente que ha vivido todos estos procesos, todas estas etapas, pero tanto como involucrarse de más en la gestión de otro técnico, en este caso del Jimmy, me parece que lo podría confundir. Entonces, ojalá que sean muy finos en ese sentido para que Jimmy pueda de alguna otra manera recibir esos consejos, recibir esos puntos de vista, esas experiencias, pero que definitivamente no le digan quién tiene que jugar y quién no tiene que jugar, ¿verdad? O por qué están jugando de tal o cual forma. Al final de cuentas, el dueño del estilo o el dueño de la forma de jugar tiene que ser finalmente de Jimmy, de nadie más. De acuerdo. La última, Ramón, y para agradecerte a ver el fútbol, ya se ha vuelto muy físico, muy dinámico a nivel mundial, es prácticamente lo que rige el fútbol. Incluso, a ver, no quiero decir que de lado, dejando completamente la técnica, pero sí es muy importante el tener rapidez y ser dinámico. ¿Qué pasará con el fútbol mexicano? Porque no sé si esté rebasado, incluso se han buscado futbolistas de origen de Estados Unidos y de México que puedan tener la combinación para ver un tema físico diferente. ¿Qué puede pasar con México? Porque parece que se está dejando eso de lado. Sí, hoy parece que el futbolista que no es atleta no tiene cabida ya dentro del fútbol. Y yo lo que creo es que durante muchos años el fútbol, Gabo, ha estado centralizado. Vamos a abrirlo, vamos a explorar regiones donde el joven, por genética y por nacimiento, traen otra talla. Y hay que probarlos, hay que enseñarlos. A lo mejor yo creo que en Sonora, en Chihuahua, en el sureste de nuestro país, en Mérida, en Tabaco, en Campeche, debe de haber mucha calidad. Hay que explorar todos esos lugares. No hay que quedarnos con las ciudades o con los estados habituales de toda la vida. No, a mí me tocó generaciones donde decía, si no eres de Nuevo León, de Jalisco, del Distrito Federal, simplemente no sabes jugar al fútbol. Entonces yo creo que podemos encontrar futbolistas de otra talla y también futbolistas de buena calidad también. Pues ojalá que pase así. Ramón, como siempre, un placer, amigo.